DJ GV El sonido original DJ GV GG Tú eres aburrido como un lunes Y yo la mototipo como un zapato Volvió de nuevo la combinación perfecta Con los presidentes Ese es bueno, pero no sirve Así se queda bien ese mujer En Instagram En Instagram pon una foto ¡No! De lejos la vi Bailando yo la vi Y cuando llegué ya Ella me vio Se cree malo Se le va a quitar la gana Dispíteme quién Matándola así De mi de fe Ya llora, hora, hora No dejo de pensar Yo sé por qué Chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca, mami, chocas Le gustan los kiki, na-na-na-na-na-na-na-na Poco así a mi mujer no tengo miedo No me ha dado Hoy quiero buscarte Dime qué vamos a hacer Blam, blam Blam, 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 blam DJ Gigi Que usaste, jugaste, vacilón Es lo que yo ando buscando Ángel